Hay caso Mbappé, vestuario roto en el PSG. Esta información la publica TNT Brasil, un medio muy serio, y cuentan que Mbappé renovó en París porque le hicieron una promesa, diciéndole que el equipo iba a jugar para él. Punto clave en su renovación y en su no fichaje por el Madrid. A sus compañeros, obviamente no les gustó esto. Si tú le pides a un superclase como Ramos, Messi, Neymar o Donnarumma estar a las órdenes de un jugador, no les debe resultar cómodo. Y poner en orden de jerarquía a Mbappé por encima de Messi no solo es una falta de respeto, sino un error tremendo, porque es poco óptimo para una dinámica deportiva. Por esta razón, lo han hecho un lado en las dinámicas del equipo. Lo hemos visto en videos y fotos. Adicionalmente, la dirección deportiva del PSG le propuso a Mbappé vender a Neymar para volverlo estandarte del proyecto, y el brasileño se enteró. Y obviamente, se enojó, por lo que el sábado hubo un ambiente muy tenso y pésimo en el vestuario. Tanto que hubo una discusión muy fuerte entre los dos cracks, al nivel que algunos compañeros tuvieron que intervenir para que no fuese peor. Y este mismo medio publica que Mbappé está exigiendo terminar las jugadas de gol. Ya vimos la fea discusión que tuvo con Neymar en el penalti, además de desentenderse de sus obligaciones defensivas para destacar y tener más impacto. Algo que hizo Cristiano durante años. Pero Cristiano dejó de defender cuando su edad era avanzada, no a los 23 años y con un futuro por delante, sin haber ganado un solo balón de oro y, sobre todo, sin ganar nunca la Champions. Y sí, Mbappé tiene un mundial, pero fue cobijado por una Francia demoledora para ganarlo. Así que en París, las cosas están muy, muy tensas. Si estás viendo esto, te quiero. Sígueme para más historias.